Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land Y estamos en el espacio exterior y hemos vencido a Tatanga El cual nos enfrentamos en el Super Mario Land como jefe final Pero en ese Super Mario Land no apareció como jefe final sino como un jefe de mundo Y vámonos al de 200 monedas, al casino de 200 monedas, vamos a ver cual me tocará Una vida Bueno Otra vida, no está mal Y acabo de perder monedas Pero bueno, no pasa nada Y ahora nos vamos al siguiente mundo ¿Qué es? Bueno, primero nos pasamos por esa montaña Y después nos hacemos pequeñitos y entramos a esta zona Que es la zona macro Bueno Parece que hemos entrado en una zona gigante Ahí parecemos hormigas Y hablando de hormigas había una que me quería tirar Sus vainas No, primero vamos por la plataforma porque aquí debe haber pinta, tiene pinta de power up Que no veas Y listo Y listo Y estaba en lo cierto Había un champiñón Que me convertido en un champiñón Ah, hay que Si una hormiga saca sus fúas Hay que tener cuidado Y no saltar No preferirse a saltar encima de ellas como yo lo hice En otras palabras, no haga lo que yo hice Y ahora nos agachamos Y listo Ah, una hormiga con un cañón Eso no se ve todos los días Poco se habla de las hormigas con cañones encima Las hormigas sin antena son las que tiene Pincho Las que saca Pincho Hay hormigas obreras que tiran rocas Y ahora pillamos la campana Ups, acabo de gol... Bueno, primero vamos Y vamos Bueno, tenemos una zanahoria y una moneda El cual poco importa Y saltamos Bueno, prefiero eso... Bueno, estas hormigas no son tan peligrosas Wow, hay plataformas ocultas Uy, cuidado con el cañón Bueno, no lo puedo destruir Si no es con la bola de fuego Saltamos Y bueno, pues... Han visto que cuando pongo pausa los colores se invierten Lo habrán notado, ¿cierto? Y llegamos a la meta Aunque no se para que pille la campana si ya tengo un power up Y a lo mejor pueda conseguir otro Pues mismo Eh, no Tres vidas Lo cual me viene bien después de... Perder tantas vidas en el mundo anterior En el espacio En la zona anterior, que diga Es la costumbre Nadie estamos como si fuera de... Estudiéramos dentro de un césped Como lo habrán notado Estas tuberías parecen más bien unas minerías Voy a probar Es cuestión de probar Bueno, resulta que no son de esas típicas tuberías de donde salen las plantas piraña Si no, que son... Más bien... Bueno, estas sí son tuberías Me parece raro que no haya... Le haya dado... La bola de fuego Me parece raro Que se haya inmutado Y hemos evitado el bicho Y ahora entramos a la tubería Y ahora vamos... Ah, cuidado con el pez Y ahora pillamos la zanahoria Pero... Ups Bueno, no pasa nada Al coger la zanahoria ya nos... Ya de una tenemos el poder de las orejas de conejo Ups Bueno Fue muy mala idea Usar esas orejas Entre el pez y el... Entre el chip chip Y el... Y la pirómana Uy, se estuvo cerca De milagro no pillé al pez Y ahora... Llevamos estrella A ver cuánto nos cargamos Si ganamos una vida extra Bien Oye Y no No hemos pillado... No vamos a pillar vida extra Matando enemigos Pero... Wow Genial Una estrella Vamos a ver cuántos... Kills hacemos con esa estrella ¿Cuántos kills? Listo Saltamos Y... Bueno Este bicho no... No lo hemos logrado pillar Y por intentar pillar Fuera que hasta... La mejor Ya sabía yo el porqué están estos bloques ahí No están como para destruirlos Sino para... Saltar De Tim Marín De Dofingue ¿Cuál de los interruptores presionaré? No lo sé Pillaremos... La flor de fuego Efectivamente Y curiosamente Estas razones me vieron... El mismo... Dos cables del mismo sector Y ahora vamos a la siguiente... Al siguiente nivel Como habrán notado Parece que nos estuviéramos dentro de una casa gigante Y ahora vamos a pillar La zanahoria Y ahora vamos a... A volar No Volar no Planear Caer con estilo No estoy volando Estoy cayendo con estilo Hay unas cuantas referencias a Toy Story Con respecto a esas... A ese mecanismo Cuidado Cuidado con la piraña Y el paragumba Hay que calcular muy bien El salto para poder acertar Un ataque Necesito Las bolas de fuego Bueno Menos mal que no pillé la tubería O si no Estaría Perdiendo vida Estaría perdiendo... Estaría perdiendo... Ups Bueno ¿Por qué no planeé? Bueno Fiesta de caparazones Bueno Bueno Dejémoslo ahí Aunque Pude pillar el bloque Pero... No me pertenecía La verdad Bueno Esos bichos Al final y al cabo No hacen tanto daño Simplemente se quitan de ahí Y ya Este juego Está más que todo Para explorar Que para... Más Más para explorar Que para... Este juego Está más Más que para... Más Está más para explorar Que para... Ir... Rápido Lo habrán notado Por el... Tiempo límite Que nos ponen Nos ponen demasiado Tiempo límite Eso nos quiere decir que... Que exploremos... Lo que sea posible Además de conseguir Muchas monedas Y ahora Volamos Digo Caemos con el hilo Saltamos Bueno O era eso O pillar Un... Koopa Hay que calcular Muy bien Dónde saltar O si no Te puedes chocar Con una pared O hasta con un enemigo Uy Pero No sé Qué me pasó La verdad Y me caí Y ahora Saltamos Bueno No soy muy bueno Calculando Como lo habrán notado Nada Mejor Dejémoslo Ahí Llegamos A existir más Sin bonus Ni nada Porque Los power Los puedo conseguir Dentro de un nivel Y llegamos a donde está el jefe Y aquí encontramos Unos libros gigantes No sé cómo Es que se sujetan Así Como así Pero bueno La magia del juego Magia del juego Más que nada Y tenemos La flor de fuego Y pillamos Un Koopa Y Bueno Hay un bicho Eso es raro Qué raro ¿No? Lo habrán visto Él les parecerá raro ¿Cierto? A lo mejor No me voy por aquí Sino por arriba ¿Por qué? Bueno Por la sencilla razón De que no quiero Chocar con esos pinchos Más que nada Wow Pillamos Al Koopa Así De una Y listo Esa claro Más claro Que el agua Que esas monedas Valen Esa bolsa de monedas Vale 50 Y esto Eso estuvo cerca Bueno El rebote Me hizo perder Las orejas de conejo Y pillamos un checkpoint Point Y listo No soy muy bueno Calculando Por dónde caer No me arriesgo Para nada De recoger Esas monedas ¿Qué tal Por lo menos No es tan peligroso? No es tan peligroso Hay sitios bastante traicioneros Como vieron ahí Si uno se queda quieto No hay que confiarte Porque si uno se queda quieto Te puede pillar un pincho Bueno Nos enfrentaremos A un ratón gigante No debería quedarme ahí Eso estuvo cerca No debería desearme tanto Toma Salto Bueno Un salto mal calculado Hay que tocar Hay que saltar sobre la cabeza Pero no sobre la nariz Puntiaguda Porque si no Lo lleva fatal Como lo habrán notado Lo puede llevar fatal Un buen combo Y ahora Saltamos Los paragumbas Uy ya se estuvo cerca Otra batalla Contra El ratón Y esta vez Ya sé Qué voy a hacer Saltar Calcular Dónde Va a parar El ratón Y Uy Bueno Por lo menos Uy Se estuvo Fue muy peligroso Y lo hemos derrotado Perfecto No perfecto Perfectísimo Y hemos ganado La macromoneda Y ahora Ya tenemos La mitad De las monedas Para acceder Al castillo De Wario Y eso es Todo No se olviden De darle like Si les ha gustado Este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.